5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 9, 10 7, 11 8, 11 8, 11 8, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 9, 11 10 10 11 11 11 12 11 12 15 15 12 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 13 Él me ha hablado de algo así como se le dio a miles de rindos y 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